Música Meditación diaria del solo por hoy Renunciar a la terquedad 23 de julio Queremos y exigimos que las cosas salgan siempre a nuestro modo Deberíamos saber por nuestra experiencia pasada Que nuestro modo de hacer las cosas no funcionaba Texto básico, página 108 Todos tenemos ideas, planes, metas en nuestra vida En el programa DNA, en ningún lado dice que No debemos pensar por nosotros Tener iniciativa y poner en marcha planes responsables Pero cuando la terquedad dirige nuestra vida Nos metemos en problemas Cuando vivimos en base a la terquedad Vamos más allá de pensar por nosotros Pensamos exclusivamente en nosotros Olvidamos que somos solo una parte del mundo Y que la fortaleza personal que tenemos Procede de un poder superior Hasta somos capaces de imaginar que los demás Existen únicamente para responder a nuestras exigencias Rápidamente Vemos que estamos en desacuerdo Con todos y todos Los que nos rodean A esta altura tenemos dos alternativas O continuamos esclavizados a nuestra terquedad Haciendo exigencias absurdas Y frustrándonos porque El planeta no gira a nuestro antojo O nos rendimos Nos relajamos E intentamos conocer la voluntad de Dios Y tener la fortaleza para cumplirla Y encontramos la manera de reconciliarnos con el mundo Pensar, tener iniciativas, hacer planes responsables No tiene nada de malo Siempre y cuando sirvan a la voluntad de Dios No solamente a la nuestra Solo por hoy Me propongo hacer la voluntad de Dios No la mía Si me sorprendo en desacuerdo Con todo lo que me rodea Renunciaré A mi terquedad Admitimos que nuestra vida ha sido ingobernable Pero a veces Tenemos problemas para reconocer que necesitamos ayuda Nuestra terquedad Nos causa muchas dificultades En nuestra recuperación Queremos y exigimos que las cosas salgan siempre a nuestro modo Deberíamos saber Por nuestra experiencia pasada Que nuestra forma de hacer las cosas No funcionaba El principio de la rendición Nos conduce a una nueva forma de vida En la que sacamos nuestra fuerza De un poder más grande que nosotros La rendición diaria a nuestro poder superior Nos proporciona la ayuda que nos hace falta Como adictos Tenemos problemas de aceptación Algo esencial para nuestra recuperación Cuando rehusamos practicar la aceptación De hecho seguimos negando la fe en un poder superior La preocupación es la falta de fe Entregar nuestra voluntad Nos pone en contacto con un poder superior Que llena el vacío interior Que nada podía llenar Hemos aprendido a confiar diariamente en la ayuda de Dios Vivir solo por hoy Nos alivia de la carga del pasado Y del miedo al futuro Hemos aprendido a hacer Lo que tenemos que hacer Y a dejar los resultados En manos de nuestro poder superior El programa de Narcóticos Anónimos Es espiritual Sugerimos firmemente Que los miembros Intenten encontrar un poder superior Tal como lo conciban Algunos vivimos Experiencias espirituales intensas De naturaleza dramática E inesperada Para otros El despertar espiritual Es más sutil Nos recuperamos En un ambiente de aceptación y respeto Por las creencias de los demás Tratamos de evitar el autoengaño De la arrogancia Y la santurronería A medida que crece la fe En nuestra vida cotidiana Descubrimos que nuestro poder superior Nos proporciona la fortaleza Y la orientación Que necesitamos Dice Dios Concédeme la serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Tienes que dejarlas ir Tú no puedes cambiar el virus No puedes cambiar la economía mundial No te pongas ese peso tan grande En tus hombros Déjalo ir Valor para cambiar las que puedo Y aquí es donde me quiero enfocar Tú puedes cambiar tu actitud Tu manejo del tiempo Y las palabras que usas Narcóticos Anónimos Es una confraternidad o asociación Sin ánimo de lucro Compuesta por hombres Y mujeres Para quienes las drogas Se habían convertido En un problema muy grave Somos adictos en recuperación Y nos reunimos con regularidad Para ayudarnos a permanecer limpios Este es un programa de abstinencia Completa de todo tipo de drogas Solo hay un requisito Para ser miembro El deseo de dejar de consumir Sugerimos que mantengas Una mente abierta Para poder aprovechar esta oportunidad Nuestro programa Consiste en una serie de principios Escritos de formas en sí Y a fin de poder seguirlos diariamente Lo más importante Es que funciona En Narcóticos Anónimos No te verás obligado a nada No estamos afiliados A ninguna otra organización No tenemos Cuotas de inscripción Ni se pagan honorarios No obligamos a nadie A que firme ningún documento Ni a que haga promesa alguna No estamos asociados A ningún grupo político Religioso ni policial Y no estamos sometidos A la vigilancia de nadie Cualquier persona puede unirse a nosotros Sin que importe su edad Raza Identidad sexual Credo Religión Ni la falta de esta última No nos interesa saber Qué droga consumías Ni qué cantidad Con quién te relacionabas Qué has hecho en el pasado Lo mucho o lo poco que tienes Solo queremos saber Qué quieres hacer con tu problema Y cómo podemos ayudarte El recién llegado Es la persona más importante En nuestras reuniones Porque solo podemos conservar Lo que tenemos en la medida En que lo compartimos Con otras personas Nuestra experiencia colectiva Nos ha enseñado Que las personas Que asisten a nuestras reuniones Con regularidad Se mantienen limpias ¿Quién es un Adicato? La mayoría No tenemos que pensar Dos veces esta pregunta Conocemos la respuesta Toda nuestra vida Y nuestros pensamientos Giraban De una u otra forma En torno a las drogas Cómo obtenerlas Cómo consumirlas Y en modo de conseguir más Vivíamos para consumirlas Y las con la míamos Para vivir En síntesis Una persona adicta Es aquella cuya vida Está controlada Por las drogas Estamos en las garras De una enfermedad crónica Y progresiva Que nos arrastra Invariablemente A los mismos lugares Cárceles Hospitales Y la muerte Antes de llegar A narcóticos anónimos No podíamos Con nuestra vida No podíamos vivir Ni gozar de la vida Como lo hacen otros Teníamos que tener Algo diferente Y pensábamos Haberlo encontrado En las drogas Anteponíamos Su consumo Al bienestar De nuestras familias Parejas E hijos Teníamos que tener Drogas A toda costa Hicimos año A muchas personas Pero sobre todo Nos lo hicimos A nosotros mismos Debido a nuestra Incapacidad Para aceptar Las responsabilidades Personales Nos creábamos Nuestros propios Problemas Parecíamos Incapaces De afrontar La vida Tal como es La mayoría Nos dimos cuenta De que con nuestra Adicción Nos estábamos Suicidando Lentamente Pero la adicción Es un enemigo De la vida Tan astuto Que habíamos Perdido la fuerza Para poder Detenernos Muchos Terminamos En la cárcel O buscamos Ayuda En la medicina La religión O la psiquiatría Ninguno De estos métodos Nos bastó Nuestra enfermedad Siempre reaparecía O seguía avanzando Hasta que Desesperados Buscamos ayudarnos Los unos a los otros En narcóticos anónimos Después de llegar A narcóticos anónimos Nos dimos cuenta De que estábamos Enfermos Padecemos Una enfermedad Que no tiene Cura conocida Sin embargo Puede detenerse En un momento dado Y la recuperación Es entonces posible Ay papaya de Celaya Ay papantla Tus hijos Vuelan Vámonos Perras Ah Ah